Hello, good morning, good afternoon, good evening, how are you? Espero que estéis muy bien porque hoy os traigo un nuevo dictado de spelling para deletrear palabras, para que aprendáis a tomar nota cuando os deletrean algo o a deletrear vosotros algo cuando os piden que lo deletreéis. Ya sabéis que esto es de suma importancia en inglés porque como no hablan igual que escriben, pues vamos a lo mejor a un hotel o al banco, nos piden nuestro apellido, nuestro nombre, se lo decimos y nos dicen ¿y eso cómo se escribe? porque no lo han oído en su vida. Y al contrario, pues ocurre lo mismo. A veces tenemos que pedir que nos deletreen el nombre de alguien que no entendemos cómo se llama y a lo mejor pues tenemos que tomar nota para pasárselo al jefe. Bueno, pues hoy vamos a deletrear 15 palabras de las que ya salen en la sección de Vocabular Learning, así que no hay excusa para no sabérselas y vamos a ver qué tal se os da. Ya sabéis que al final del vídeo os pongo las respuestas, cuáles son las palabras que os he deletreado para que comprobéis cuántas habéis acertado y cuántas habéis fallado. Si habéis fallado más de cuatro, conviene que repaséis esas listas de vocabulario que hay en el canal para que no volváis a tener más fallos y para aprender ese vocabulario ya de paso. Así que no me enrollo más, prepararos bien con una libreta, con un bolígrafo para tomar nota porque empiezo a deletrear, pero ya. ¿Estás listo? Ok, vamos a empezar. Número 1 G I F T S I repeat, repito G I F T S Número 2 P U M P K I N Once again, una vez más P U M P K I N Good, good. Let's go for number 3. Number 3 D D D O N K K E Y I repeat D O N K E Y Y Let's go for number 4. Number 4 A R M M C H H H H A I R R Once again, repito A R M M C C H H A I I R ¿Cómo vais? ¿Bien? Voy despacito, ¿no? Number 5 T R U C K K I Repeat T R U C K Good, good. Number 6 A V V O C A D O Esta era un poquito más larga. A V V O O C A D O Otra más Número 7 C C A S H H I I I I I I repeat C A S H H I I I I I R ¿Hasta aquí vamos bien? Pues vamos a ver unas poquitas más. Number 8 Number 8 S I 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 Once again, una vez más. G-A-R-A-G-I Venga, que son fáciles. Number 10. C-O-N-F-U-S-E-D I repeat. C-O-N-F-U-S-E-D Quedan 5. Number 11. S-N-O-N-F-U-S-E-D W-M-A-N I repeat. S-N-O-W-M-A-N Algo que a todos nos gusta hacer en invierno. Number 12. S-P-I-D-I-R Hmm, what is this? ¿Qué es esto? S-P-I-D-I-R Let's go for number 13. Vamos a por el 13. Number 13. C-E-I-N-D-L-I I repeat. C-E-I-N-D-L-I Very good. Number 14. Esta me gusta. H-A-P-P-Y That one is beautiful. I repeat. H-A-P-P-Y And the last one, la última, la voy a hacer un poquito más rápido. I start. G-L-O-V-E-S Y con esta terminamos nuestro dictado de hoy. Vamos a ver los resultados, a ver si has acertado o todavía tienes que repasar algo más el vocabulario y el alfabeto que te dejo aquí. El vídeo en la descripción de este dictado. Let's check the answers. Vamos a comprobar las respuestas y coméntame en los comentarios del vídeo cuántos aciertos tienes. Number 1. G-I-F-T-S Gifts. Regalos. Number 2. P-U-M-P-K-I-N Pumpkin. Calabaza. Number 3. D-O-N-K-E-Y D-O-N-K-I-N-K-I-N-K-I-N-K-I-Y U C K Truck Camión Número 6 A V O C A D O Avocado Aguacate Número 7 C A S H I E R Cashier Cajero o cajera Número 8 S W E A T E R Suéter Suéter o jersey Número 9 G A R A G E Garage Garaje o cochera Número 10 C O N F U S E D Confused Confundido o confundida Número 11 S S N O W M A N Snowman Muñeco de nieve Número 12 S P I I D D E R Spider Araña Número 13 C A N D L I Candle Bella Número 14 H A Double P Y Happy Feliz Número 15 G G L O V I S Gloves Guantes